Hola amigos, hoy tenemos 390 caballos súper apetecibles, están dentro del Cupra Formentor con su motor de cinco cilindros, el mismo del Audi TT RS, del RS Q3, del RS3, estamos deseando probarlo y ver lo que hace, tiene hasta modo drift, esto es una locura de coche. Empezamos, venga, empezamos. Este Formentor, el VZ5, es un coche especial, es un coche especial por su configuración de motor de cinco cilindros y 390 caballos, tracción total y un reparto de par que luego veremos que es brutal, ya lo veréis, acabo de hacer la vuelta rápida hace bien poquito y todavía estoy con el corazón acelerado. Digo que es un coche especial y Cupra ha querido además hacer un coche especial sobre la base del Formentor. Mira, para que os hagáis una idea, Cupra ha vendido 80.000 unidades, 80.000 coches en todo el mundo y de esos 80.000, el 70% de lo que ha vendido ha sido con el Cupra, Formentor. Bueno, y en España ese 70% es un 80% de unidades vendidas del Formentor con respecto a otros Cupras, por eso le dedican tanto esfuerzo. Es el primer coche hecho íntegramente por Cupra, no tiene reflejo en otras marcas ni tiene reflejo en Seat, no hay un Seat Formentor. Entonces han hecho una versión especial limitada a 7.000 unidades, que ojo de las 7.999 va a ser una versión todavía más limitada, pintada en color gris Taiga y con algunas diferencias en el interior, el cuadro en fondo negro, algunos detalles que ya veremos. De este coche ya lo conoceremos más adelante. Pero las 7.000 unidades que tienen están hechas para todo el mundo, o sea que y da igual, la puedes pedir, en España no hay un cupo para cada país. 7.000 unidades es, vamos, carne de cañón de un coche Solauto, así que quizá algún día lo veamos en Solauto, entrar en el enlace de Solauto que os va a gustar, un sitio precioso para comprar y vender coches. Cuesta 65.000 euros, la versión inferior, que es el VZ 310, cuesta unos 15.000 euros menos, lo que pasa es que si te pones a igualar equipamientos entre los frenos y demás, llegas a unos 10.000 euros de diferencia más o menos. Bueno, bueno, sí, es dinero, es dinero, pero claro, llegas a un coche mucho más exclusivo. Vamos a ver qué cambia con respecto a esta versión, el VZ 5 sobre el VZ 310, por cierto, VZ sabéis de dónde viene, de veloz, y no les falta razón, no les falta razón. Vamos a ver un poquito el coche. Cosas que cambian con respecto a los Formentor. La parrilla, obviamente, negro piano, este diseño, el borde, el borde de toda la parrilla es en mate. Hablando de mate, este coche solo tiene tres colores, aparte del que os he dicho el gris taiga que vendrá, solo tiene tres colores, que es un gris, un azul, los dos mates y un negro, sin ser mate. Y veis que cambian cosas, bueno, si veis aquí estoy un poco manchado, es que en la vuelta rápida en una curva hechos azar y me he llevado unas flores, pero se limpia Cupra, tranquilos que os lo limpio. Veis aquí este detalle de fibra de carbono, que también lo tenemos ahí, las tomas de aire para refrigeración, esta especie de, bueno, de splitter, aquí venimos a un paso de rueda ensanchado con esta pieza y las llantas de 20 pulgadas de serie, que, bueno, de esto hablaremos más más adelante en el chasis, vamos a la parte trasera. La parte trasera destaca el logo de VZ5, que lo diferencia, porque el VZ310 no pone nada, es curioso, el VZ5 sí, obviamente, siempre el color este de Cupra y estas piezas del difusor, no, no el difusor o la imitación al difusor, no el difusor que es el negro piano, sino estas piezas de fibra de carbono de verdad, pero sobre todo el escape, es un escape con sus cuatro salidas y así en forma piramidal, un poco rollo Lexus, pero bueno, le da bastante personalidad, además pintado en el color este. El escape, no os voy a poner ahora mismo el sonido, porque como cuando tú aceleras en vacío, lo limita a 4.000 vueltas como protección, no vamos a escuchar un gran sonido, pero sí que os voy a poner luego la cámara aquí para que lo escuchéis al final del vídeo. Antes de empezar a hablaros del chasis, os tengo que contar algo muy importante, muy importante y me voy a poner serio con Cupra, porque estas cosas hay que decirlas, las cosas importantes hay que decirlas y Cupra no nos queda más remedio que tomar medidas, además tomar medidas serias. Nacho, toma medidas serias. Este coche, la suspensión baja 10 milímetros con respecto a un VZ310, eso hace que el coche tenga, mira 1.5 de alto. Para que os hagáis una idea, un Golf, que es un compacto, no un SUV, mide 1.45, un León mide por ahí, 1.45, un León ST, luego esto, esto no es un SUV, Cupra lo llama CUP, pero es que a mí esto realmente me parece un compacto familiar, no sé, vamos a seguir a ver cómo se comporta ahora la vuelta rápida y todo eso, pero realmente este coche no es un SUV. A ver, del chasis, empezamos primero hablando del neumático, el neumático lleva unos Goodyear y que el F1 Super Sport, este neumático se ha desarrollado, tiene la homologación específica para este coche, he estado 18 meses desarrollando entre Cupra y Goodyear este neumático, no es un semi slick, para que os hagáis una idea, esto equivaldría a un Michelin Pilot Sport 4S, está un paso por debajo de un semi slick, con lo cual lo hace más utilizable para el día a día, pero sí que es cierto que en el circuito, pues los puedes degollar, de hecho, en la vuelta rápida que hemos dado, el neumático ha acabado bien, se ha comportado bien, pero le hemos exigido demasiado, le hemos exigido demasiado en este circuito tan ratonero, pero el neumático a mí, en principio, me ha gustado, hablaré ahora un poquito más después de la vuelta rápida. Llantas de 20 pulgadas, con este diseño específico para el VZ5. Frenos, bueno, discos, 375 milímetros por 36, creo que es de espesor, y pinzas de 6 pistones de la marca Akebono. El VZ310 lleva Brembo de 4, y este lleva Akebono, de 6. Detrás lleva monopistón, ahora lo veremos. El buje es más, es más duro y que el 310, siempre os estoy haciendo referencia al 310. El buje es más duro, así como todos los inblocks de todo el coche, y lleva otra mangueta específica, casi todo el 310 ya la lleva distinta al resto de los Formentor, y este lleva una mangueta específica que da un poco más de medio grado de caída adelante. Lleva también la dirección progresiva y el sistema de tracción total, con el reparto de par selectivo. Eso lo explico mejor en la rueda trasera. Aquí detrás vemos la pinza monopistón, discos 310 x 22, espesor 22, y importante, bueno, por cierto, los frenos llevan un servofreno específico para este coche, distinto al del 310, o por lo menos, no sé si es el mismo con otra calibración, el caso es que es diferente. Importante, el tema del reparto de par. Bueno, las estabilizadoras, no lo he dicho, delante lleva una estabilizadora maciza y detrás lleva una hueca un poquito más, un poquito más grande. El reparto de par, vamos a ver, el coche lleva un diferencial para que os hagáis una idea, una rueda a otra, lo vais a ver bien en este vídeo que os pongo, el coche lleva dos paquetes de embragues bañados en aceite, uno a cada lado, digamos uno por cada rueda trasera, entonces cuando hay un reparto de par al tren trasero, con estos embragues seleccionas qué rueda quieres que tenga más par y cuál quieres que tenga menos, con lo cual haces un reparto de par selectivo, es decir, el coche decide cuánto par llega a cada rueda y si pones el modo drift, lo que haces es que llega exactamente el mismo para las dos ruedas y hace como un eje rígido o incluso podría llegar a acelerar más la rueda que está en el exterior o en el interior para hacer que el coche derrape lo que lo que necesita. El caso es que cuando vas conduciendo notas que está haciendo cosas diferentes, pero notas que el coche va por el sitio, pero que cuando le pides que derrape, derrapará. Y ahora abrimos esto, me quemo las manos con el capó y vemos que no hay hidráulicos. Motor 5 cilindros, es un 5 cilindros con el bloque de aluminio, piensa 160 kilos, este dato a lo mejor os entra por aquí o sale por ahí, pero piensa 160 kilos, cosa que hemos averiguado. No, es un motor ligero para ser 5 cilindros. Tiene prácticamente todo, sistema de alzado de válvulas en admisión, además independientes, distribución variable, es turbo, es un 2.5 y da 390 caballos, 390 caballos. Aquí vamos a empezar a pensar mal la de esto. Audi este mismo motor lo ofrece con 10 caballos más o con 20 caballos más y ABT ha sacado una preparación de este motor con 60 caballos más, es decir, podríamos sacar 450 caballos. Si veis la gráfica de la curva de potencia, sube, pum, recta, plana, luego está limitada electrónicamente como la mayoría de los motores hoy en día y baja. Yo creo que a este motor puedes hacerle alguna gracia y te subes la potencia con mucha facilidad y por lo que he comprobado antes, esto ya os hago un pequeño adelanto, el chasis lo va a aguantar, el chasis lo va a aguantar. A lo mejor no tienes que poner un neumático más deportivo, pero el chasis te lo va a aguantar. No os quejéis, que os cuento cosas que no debería. Por dentro podría pasar por un formentor normal, bueno normal comparado con un 310, si el 310 lo consideramos normal. Los asientos, los asientos es la mayor diferencia. Son estos, los llaman los Cup Cup Bucket, que son, tenéis que verlos, mirar, analizarlos bien, mirarlos como son por detrás, de fibra de carbono, sujetan muy bien el cuerpo, no son buckets, no tienen reglaje eléctrico, son de reglaje manual, pero sujetan muy bien el cuerpo y no los veo que cansen en viajes, me gustan. Yo, vamos a ver, ahora al inicio el coche sale con estos asientos, más adelante ofrecerá unos normales y por estos habrá que pagar casi unos 2.500 euros, pero creo que merece la pena, dada la exclusividad del coche. El volante es exactamente igual que el resto de los formentor, con toda la información aquí, todos los botones, muy buen volante, me gusta, el cuadro pues puedes ir cambiando, aquí puedes cambiar la vista de lo que quieres ver, tienes la misma pantalla de siempre que ya hemos hablado de ella, de todos los Cupra, echarle un vistazo al ST310, que ahí os expliqué bien, pero vamos, es exactamente la misma, pero añade, añade alguna cosa distinta en los modos de conducción que ahora os contaré. En el cuadro, sí que podéis ver que ahora, claro, la marcha, la caja de cambios DSG de siete velocidades bloquea hasta el final, es decir, no cambia una marcha superior cuando vas en el modo Cupra, entonces lo que hace es que tiene unos leds que se van encendiendo y te avisan en el momento idóneo de cambio. Está bien, se ven bien, se ven bien. Los modos de conducción puedes acceder a ellos a través del botoncito este que sale el coche o por el botón Cupra que tienes en el volante. Y los modos, pues los de siempre, confort, tenemos 14, no 15 niveles de dureza de suspensión. Tenemos el modo confort, el modo sport, el modo Cupra, no sé si escucháis que ha cambiado el sonido y el cambio se vuelve más radical. Tienes el modo individual, que desde el modo individual, por cierto, puedes poner la función eco, para que te haga lo de conducción a vela. Tienes el modo off-road, que en este coche creo que lo vas a usar muy poquito, muy poquito y además es que lo que aporta es realmente poco. Y tienes el modo drift, que es lo que cambia, que realmente este modo es en el que cambia con respecto al resto de los Cupras, porque utiliza el diferencial que ya os he explicado antes, de reparto selectivo de par. Luego lo veremos bien en el circuito. El comportamiento es marca de la casa, es decir, un coche que disimula, que no parece, pero, pero, que eso es algo muy típico de los coches del grupo Volkswagen, que hay gente que lo critica y hay gente que lo valora bien. Yo lo valoro bien, porque me gusta tener un coche que no sea muy cañero y luego cuando toco los botones, cambio de configuración, que lo sea. Pero este tiene un puntito de diferente, es un puntito más canalla, un puntito más canalla. Cuando tú llegas a una curva, aunque vayas tranquilo, llegas a una curva, metes un poco de dirección, notas que hay algo, que es un coche diferente, notas que tiene algo diferente, pues ya con respecto al VZ 310, con respecto a ese, ya notas una diferencia importante. Es cómodo en viajes, por curvas es sublime como va, te puedes poner a hacer curvas a un ritmo endiablado, pero endiablado, entre el motor lo que corre, la respuesta que tienes inmediata. Es cierto que hasta las 4000 es un poco dócil, pero a partir de 4000 esto se convierte en una fiesta. Por ciudad se maneja bien y por carretera ya os digo que es una delicia llevar este coche. Hay pocos coches tan rápidos como este coche, o sea, te puedes permitir un super deportivo, a lo mejor en determinadas situaciones no es tan rápido como puede llegar a ser este coche. Le pasaba lo mismo al RS3 y le pasaba lo mismo al Mercedes, al A45 S. Vamos a ver lo que corre en línea recta, pero ya os digo, sonrisa desde que te montas hasta que, hasta que te bajas. El sonido, es curioso el sonido, aquí dentro no suena y me llevé una pequeña decepción la primera vez que me subí en el coche y digo, uy si no suena, puse modo Cupra, si no suena. Bueno, por fuera el coche suena un montón, te lo dice todo el mundo, ala, qué sonido más bonito y aquí dentro el coche está tan bien aislado que suena, que suena menos y no hay ruido de altavoces, he dicho ruido, no sonido, ruido de altavoces, no hay, pero el coche como bajes la ventanilla o te muevas en el parking, te das cuenta que suena bien. Ahora sí, venga, vamos a ver lo que corre, recordaros de poneros la sonrisa. Hay que ver lo que corre, hay que ver lo que corre, fijaros los datos que ha hecho, aquí tenéis lo que ha corrido este coche, o sea, a los 50 kilómetros por hora llega en 1,8 segundos, mira, bueno mira, más, os pongo mejor esta tabla comparado con el RS3 y el A45S, el Mercedes, para que para que lo ubiqueis, porque realmente sus rivales son esos, no son rivales en precio, son rivales en comportamiento, son rivales en prestaciones y un poquito, pues sí, son sus rivales, es que se tiene que medir con esos coches, a lo mejor si pecamos un poco de marquitis, pues dices, ¿cómo voy a comparar un Copra con un Audi? Pues sí, pues están a la misma altura, yo en el mismo motor, misma suspensión, mismo sistema de reparto de tracción y la puesta a punto de Cupra, para que os hagáis, y las diferencias de precios son abismales, son abismales, bueno, hay unos 10.000 euros de diferencia y casi un poco más de con respecto de diferencia con el Audi y con el Mercedes incluso un poquito más, increíble. Mirar los datos, fijaros, la capacidad de tracción en los primeros metros, en el 0.50, es mucho mejor, bueno, mucho mejor, es mejor en el RS3 y es prácticamente clavada con el Mercedes, el A45, que casualmente con el Mercedes hace el mismo 0.100, 4.1, 4.17, eso es rapidísimo, 4.17, el RS3 es más rápido, 3.99, pero de 3.99 a 4.17, es que no te da tiempo ni a parpadear, el 0.200, ahí sí que ya hay un poquito más de diferencia, pero así todo no es, o sea, sí, es que no llega a medio segundo, los 400 metros, dos décimas, fijaros a qué velocidad sale de los 1.000 metros, casi a 230 kilómetros por hora, sale de los 1.000 metros, 231 salía el RS3 y 236,3 el Mercedes, el A45 S y el 80-120, curioso, ha sido más rápido que ellos, pero claro, 2.49, 2.54, 1 y 2.54 el otro, aquí algo de viento, vete todo a saber, el caso es que son coches que pesan más o menos, mira, el Audi pesa 35 kilos menos, solo, y el A45, 45 kilos menos que este coche, da a entender que es un coche muy rápido, muy rápido, en carretera te das cuenta que es un coche muy rápido, y en el circuito también, ahora lo veremos a la vuelta rápida, vamos a hablar de consumo, aunque sea una ordinariedad hablar de consumo en un coche de casi 400 caballos, pero vamos a hablar de consumo, Ned... ¡Hola Olita, vecinito! Ned Flanders ha hecho en este coche, que la semana pasada se hizo un eléctrico y estaba feliz, no sé por qué nos gustan los eléctricos, que a mí me gustan, pero bueno, ya hablaremos de eso, también me gustan estos, Ned Flanders estaba feliz la semana pasada y hoy ya, bueno, pues se ha vuelto a poner un poco triste, porque ha hecho 7.4, que lo veo un consumo interesante, para un coche de casi 400 caballos, el Audi RS3 hizo 7.5, para que veáis un poquito que es el mismo motor y el mismo todo, y ahí lo que hemos dicho, 35 kilos diferencia con respecto al Audi, y una décima ha habido de diferencia de consumo y el mismo consumo que el Mercedes. Bueno, pues el consumo está bien, ¿qué pasa?, cuando tú empiezas a dar caña, pues pasas de los 10 litros, con facilidad, pero si vas tranquilo moviéndote, 8 litros, 8 litros y medio va a ser tu consumo habitual. Nuestro especialista Ned es que le ha sacado 7.5. Vamos a lo más importante, que es la vuelta rápida, que es lo que yo estoy deseando contaros, porque hay mucha amiga que contar, a ver si os gusta. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Creo recordar que el RS3 se metió en 22, bueno, 23.0, yo creo que es muy buen tiempo, ¿no? Por lo menos yo conduciendo noto que el coche iba muy rápido, ahora mismo de la tensión no sé ubicar el tiempo, así que mejor lo analizamos en parado, como siempre. Comportamiento. Va como el RS3, lo que pasa que el RS3, digamos que el tren delantero al principio entra peor, pero cuando se calienta el neumático entra un poquito mejor. Y en cambio en este, cuando el neumático se pasa de temperatura, que ha sido, pues, diría que ya finalizando la vuelta, ya empiezas a notar que sí, que le cuesta entrar de delante. Pero, pero lógico. O sea, no algo, no es algo que digas, joder, que mal lo hace. No, no, es algo lógico. Y de hecho el tiempo es bueno. El tiempo es bueno. El cambio es una gozada, porque este sí que hace lo que tú quieres, te aguanta la marcha, no cambia, cuando llega al corte no cambia. Y aguanta la marcha, si te pasas dando gas, pasa del subviraje al sobreviraje y te puedes llegar a hacer una curva entera de costado. Pero sí que he notado, frente al RS3, como que tracciona mejor. O sea, me ha permitido algunas curvas hacerlas por el interior, más acortando metros, que el RS3 me obligaba a abrirme un poquito más y a entrar. Pongo el RS3 porque al final es prácticamente lo mismo. Fijaros con qué coche lo estoy comparando, eh. Frenar frena muy bien, frena muy bien, tanto de tacto como de distancia, es mordiente, no hay ningún problema. El motor corre. Sí que es cierto que cuando pasa, que a partir de 4.000 es como otro motor, es otro motor, es más cañero, más potente, o sea, como más mala leche. ¿Vale? Y al principio es como más dulce, pero ha hecho lo que me esperaba que hiciese este coche. En función a la potencia que tiene, ya cómo reparte la tracción. Reparte la tracción muy bien, pero muy bien, porque no se llega a desparramar de atrás, no llega hasta decir, bah, qué locura, estoy todo el rato drifteando. No, no. Va por el sitio y sí que, si tiene que pecar algo, peca de subviraje. No de sobreviraje, pero el sobreviraje está ahí y te puedes aprovechar de él cuando quieras. Así que, seguimos, seguimos con el vídeo. Pues es lógico, con esas prestaciones, es lógico que haya hecho el tiempo por vuelta que ha hecho. Primero el comportamiento. Primero los neumáticos. Me han gustado. No los conocía. No conocía yo este neumático y me ha gustado. Lo veo estable. Al final de la vuelta se han pasado, porque lo que hemos dicho no es un semi-slick, pero los otros no, los neumáticos equivalentes no hacen, no son muy diferentes en su comportamiento. A lo mejor un 4S te aguanta un poquito más, pero están ahí, ahí. Están ahí, ahí. Tendríamos que probar el mismo coche con las dos ruedas para saber realmente cuál es más rápida. El neumático me ha gustado. Eso es importante a la hora de valorar tanto el comportamiento como la vuelta. El comportamiento del coche. Frena muy bien, ya lo habéis visto, digamos que ya en el límite, si vas a hacer las cosas bien, en el límite subvira. Ahora, si vas a hacer las cosas mal, que a lo mejor es lo que te apetece hacer, puedes hacer que en el límite vaya sobrevirando. Obviamente vas a perder mucho más tiempo, pero el coche lo hace. El modo drift, bueno, pues es una cachondada que puedes usar para un día, hacer la gracia y tal, pero es algo que realmente creo que no vas a usar, porque en el circuito el modo drift no lo necesitas, porque ya puedes hacer tu drift, puedes ir con el coche de lado divirtiéndote, pero avanzando y no machacas el neumático trasero a lo bestia. No es que yo no soy muy fan de los modos drift, y más cuando el coche naturalmente ya tiende a derrapar, si tú quieres. Comportamiento me ha gustado y está a la altura de lo que se esperaba de este coche. Respecto a un RS3, que es prácticamente lo mismo, bueno pues hace, se comporta prácticamente igual, lo que pasa que os recuerdo que el RS3 llevaba más rueda delante que detrás, y este no. Y el RS3, bueno mirad, mirad aquí los tiempos, veis aquí la tabla de tiempos y ya lo relaciono. Este coche ha hecho 1.2307, con lo cual se coloca con el, perdonad que voy a colgar a mi madre, con lo cual se coloca justo detrás del Audi RS3 sedán. Vamos a ver, 1.2257, 1.230, medio segundo, el otro es un poquito más potente, tiene un poquito más de rueda, es un poquito más, más ligero, pues está haciendo el tiempo que está haciendo. Y eso que el Audi lo llevamos, lo probamos con los Continental, los Continental Sport Contact 7, que si recordáis os dije que me había gustado ese neumático también, y ha hecho, pues bueno, se ha quedado en el sitio que tiene que estar, en proporción al coche que es, es mucho más rápido, el A45, que hizo 22.1, pero con los Pirelli P0, pero es que este coche se salió, digamos, un poquito del mapa, con los tiempos. Eso a nivel, a nivel de compactos, pues fijaros, más rápido que el Civic Type R, bueno, es que lo voy a comparar con SUVs, pues lo tengo que comparar con compactos. Y si nos vamos a la tabla general, se ha puesto en el puesto 20, haciendo el mismo tiempo, un poco menos, pero el mismo tiempo que el Toyota GR Supra, 2 litros. Curioso, curioso. Y con el 23.0, ah no, perdón, que el 23.0, con el Supra, 3 litros, que lo tengo aquí. 23.0, hizo el Supra 3 litros, 23.07 ha hecho este. Más rápido, prácticamente el mismo tiempo que un BMW M4 Competition Manual de 2019, con unos Sport Cup 2, eso hay que decirlo, más rápido que el Cupra R310 de 2018, que un C63 AMG, bueno, pues sí, ha hecho un tiempazo, ha hecho un tiempazo, y de acorde a lo que se espera de él. Veis que tengo aquí el ordenador, y os quería decir, nada, un par de datos, en la vuelta rápida. Su velocidad máxima, 156.0, frente a 156.6, que hizo el Audi, y 157.3. Y viendo las, y viendo un poquito las curvas, por cierto, si os gustaría que os enseñase estas curvas, si os hiciese vídeos solo de estas curvas, a lo mejor son un poco frikis, ponérmelo en el comentario. O sea, un vídeo en casa, analizando las curvas de comportamiento de un coche en otro, ponerlo en los comentarios, si os gustaría ver este tipo de vídeos. Analizando las curvas, ves que va prácticamente clavado al Audi RS3, pero clavado, hay algunos puntos que el Audi RS3, como que corre un poquito más, y que sale un poquito más rápido, pero yo eso se lo puedo sacar, simplemente, a que tiene mejor capacidad de tracción, simplemente por ese neumático más, más ancho que lleva. Bueno, pues no ha defraudado. Ha hecho lo que nos esperábamos, y nos ha gustado, y encima conducirlo es satisfactorio. Estéticamente, bueno, eso cada uno que lo valore, yo os digo mi gusto personal, estéticamente es un coche que a mí me entra. Yo lo compraba antes que un RS3, vamos, de largo, y lo compraba antes que el A45, porque simplemente ya precio, lo que obtienes es muchísimo, muchísimo mejor. Con respecto al 310, ¿sabes lo que pasa? Que esto es una versión de 7000 unidades, y es algo muy exclusivo. Si puedes acceder a él, yo sí iba por este coche, aunque realmente la compra lógica, como deportivo y tal, del Formentor, es el 310 caballos. Pero claro, al ser una versión que solamente va a haber 7000, y que no sabemos si luego tendrá continuidad o no, y es tan satisfactorio llevarlo, que sí que me compraba este coche, sí que lo compraba. Y bueno, yo creo que eso es todo. Os dejo el sonido del coche ahora en la tabla, para que veáis todos los tiempos que ha hecho, donde se ha situado con respecto a todos los coches que hemos medido, y nada, os emplazo para el próximo vídeo, que también va a ser un coche muy especial, que acaba de llegar al mercado, y que seguro que os va a gustar, y tiene una M. ¿Tiene una M? Tiene una M, sí, tiene una M en el nombre. ¿Y es propulsión? También. ¿Y el motor longitudinal? También, pero acaba de llegar al mercado. Espero que os quedéis aquí con nosotros, muchas gracias. Acordaros de entrar a ver a nuestro patrocinador SolAuto, que de verdad que es una cosa que os digo de corazón, que mola y que puedes encontrar cosas muy interesantes ahí. Vale, pues nada, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.